Mostralo, Leo. Tenemos a Leo en los controles. Y bueno, vamos a hacer un poquito de la música que más nos gusta hacer. Una antesala, una previa de lo que va a ser el show de la Kamakua, que faltan solamente dos semanas. Esto es solamente un aperitivo. Lo seguimos preparando, el show está quedando espectacular. Así que bueno, ahí vamos con Ancestro, con toda la fuerza. Así que vamos ahí, vamos con todo. ¡Gracias! 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 gracias a los que están conectados en YouTube. Mientras que a Fino les voy a contar. Mientras que también Leo pone la placa y les cuento con la placa mejor. Que dentro de dos semanas menos, dentro de trece días, vamos a tocar en la querida Sala Kamakua, que está alucinante. La verdad estoy re contento. Estoy muy emocionado. Imagínense lo que va a ser. Si más o menos logramos este sonido con Pepe a dúo, imagínense lo que puede llegar a ser esa banda. Con el cotote en el bajo, el liber en el saxo. Fede va a ser armónica, hablando de fuego. Anaís Martín Corena en danza y Villeluz Mala, tirando unos poderes con visuales sincronizadas con toda esta locura de tocar con Compu. Así que, bueno, están invitadísimos. Seguro que los que nos están viendo y por primera vez, quizás no sabían. Bueno, sí, vamos a hacer la presentación del disco y vamos a tocar también el primer disco, El Hijo de. El tema que acabamos de hacer justamente es El Hijo de. Y el que vamos a hacer ahora también. Los temas nuevos los vamos a guardar para estrenar en esa noche. Vamos a hacer el segundo tema de hoy, que se llama Kalim Badim. Y es un tema muy especial para mí también. En mi primer disco, El Hijo de. 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 ¿Viste? El Hijo de. Bueno, mientras que afino voy a leer un poco los comentarios Tenemos gente ahí de Microweb El Seba Alucinante ahí Martin Robinson, Jonathan Acosta Miguel Gómez Mi vieja mamá Cecilia Bueno, muchas gracias Bruno Ah, el Bruno, vamos arriba Bruno, saludo también Otro que no va a faltar En esa presentación Así que bueno, ahora vamos con Tarrenco Nos vamos a despedir Lo vamos a volver a invitar a que no falten A la Camacuá Viernes, después del partido El maldito partido Que lo cambiaron Y va a ser el 11 Lo cambiaron para el 12 Pero bueno, lo hacemos igual Y lo hacemos un poquito más tarde Que va a estar alucinante Así que bueno Ya está todo afinado Estamos prontos para Para darle a Tarrengo ¿Qué dicen ahí? Apareció Los pesqué, dice María Francisca Pérez Grande Raúl Fiorito Buena, loco Vamos arriba Me encanta que les guste Porque esto en realidad Lo hacemos con todo el corazón Es la música que sale de adentro Y bueno Somos lo que somos Vamos con Tarrengo La música que sale de adentro Es la música que sale de adentro Vamos a volver a seguir Inziriendo Los pescadores Vamos a volver a seguir Y bueno Vamos a volver a seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Pepe, no sé si querés decir alguna palabra ahí, saludar a la familia y a los amigos. Nos esperamos el 12, gente. Vamos arriba. Face to Black, Leo. Nos vemos. Lo dejamos con ganas de más. Fue una breve dosis, pero les aseguramos que lo del 12 va a ser una bomba. 14 temas. Voy a tocar todo mi repertorio. Todo mi primer disco y todo mi segundo disco. Vamos arriba. Nos vemos ahí. Camacu. Vamos. 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 Vamos.